... Resulta la renuncia del fiscal general, quien algunos analistas arguyen que renuncia para evitar el juicio político que ya le había anunciado al Congreso Nacional. Como candidato presidencial, ¿cómo ve estas acciones de la renuncia del fiscal y las presiones del Congreso para llegar a este punto? Uno de los grandes problemas que tiene Honduras es que las personas que están ubicadas en los puestos en los cuales hay que ejercer justicia, en este caso los entes contralores, como el Ministerio Público, el fiscal general, el fiscal adjunto, es que son personas que son electas de acuerdo a conveniencia política. Yo creo que al señor Rubí lo pusieron ahí para un poco compensar al Partido Liberal, porque él es del Partido Liberal, pero también con la condición de prestarse al juego de no castigar a los corruptos del gobierno, sino que mantenerse en la línea de tener a la gente impune, a la gente que está gobernando. Y yo siento que cuando vieron que él no le seguía la línea, entonces lo presionaron para renunciar. Por eso nosotros, con el Partido Anticorrupción, proponemos que esos puestos sean integrados por personas que no tengan nada que ver con política. El fiscal general, el fiscal adjunto, así como los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, no deben ser personas que antes participaron en el gobierno, porque al haber participado antes en el gobierno o pertenecer a un instituto político, tienen intereses a los cuales responder, y por lo tanto tienen que defender a las personas o permitirles la impunidad, que es el gran flagelo que nos ataca. Ahora, uno de los más grandes problemas que expuso el mismo fiscal general y señaló en el Congreso que apenas 20% de los casos podían ser atendidos por la fiscalía, que un 80% quedaban en total impunidad de los casos de homicidios y violencia en el país. ¿Habrá sido esa una de las razones o realmente cree usted que es una razón política como la arguye el mismo fiscal en esa carta? Yo creo que es una razón política. Sin intentar justificarlo a él, porque es indudable que en Honduras no se ataca el problema derechamente como se debería hacer, pero también él puede argumentar y argumentó que no le dieron el presupuesto adecuado. O sea, si uno va al Ministerio Público, si uno se fija con los presupuestos que trabajan, uno se dará cuenta que realmente los tienen atados de manos. O sea, eso tiene que ser trabajado de una diferente manera. Pero también ellos defienden, el señor Rubí defiende los intereses de su partido. O sea que no lo libro de culpa porque dejó de aplicar la ley, pero es indudable que un 80% de su destitución se debe a no haber acatado las disposiciones, en este caso del Partido Nacional. Lo mismo que sucedió con la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando los cuatro magistrados, a finales del año pasado, no se prestaron para seguir los lineamientos del partido de gobierno, fueron destituidos. ¿Usted cree que la presión por parte del Congreso es para alcanzar fines políticos y no para mejorar la situación de justicia en el país? Sí, totalmente, totalmente seguro que eso es. Ese es el gran problema de Honduras. Ese es el gran problema de Honduras, que se han metido a hacer proselitismo dentro de las instituciones encargadas de custodiar a la población, porque cuando se juzga a un delincuente, cuando se toma medidas contra una persona que ha violentado la ley, se está defendiendo al pueblo, se está intentando mejorar la seguridad del pueblo. ¿Y cómo podremos cambiar eso, General Arrala? Poniendo gente nueva, poniendo gente nueva. ¿Pero gente nueva en un armatoste viejo? Es que el armatoste lo tenés que romper. O sea, toda la estructura, o sea, no se trata solamente del fiscal, se trata también de los mandos intermedios que allí hay. Honduras tiene muchos jueces valientes, jóvenes, personas bien intencionadas que quieren aplicar la ley tal cual es, pero políticamente se sigue una línea para que estas personas sigan defendiendo los intereses de ciertos grupos para poder seguir manipulando la ley. Y por eso es que persiste la impunidad, por eso nadie se preocupa aquí. Aquí vienen y matan o desfalcan, estafan, hacen lo que quieren, porque saben que tienen a una persona que les va a detener en el Ministerio Público, tienen otras personas que tienen barreras que van a detener cualquier ataque en la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que precisamos nosotros, cuando seamos gobierno, los que en este momento constituimos la mayoría de la intención de voto, es tener un Congreso limpio. ¿Por qué? Porque es el Congreso el que elige al Fiscal General y al Fiscal Adjunto y al Tribunal Superior de Cuentas y a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si desde el Congreso nuevo, integrado por personas que ya no son los dinosaurios, que les dicen que siempre siguen las líneas que le dan los grupos de poder o las personas que llevan ahí anquilosadas desde hace 30 años sus curules. Entonces, nosotros con gente nueva, sin intereses políticos, vamos a nombrar a las personas que el país necesita y que son las que van a tomar las decisiones y les vamos a dar las armas para que puedan tomar las decisiones para poder castigar a los que están cometiendo actos delictivos que normalmente son actos delictivos en contra de las finanzas del Estado. O sea, dineros que servirían para que el niño tenga la leche, para que el niño tenga acceso a la educación, para que la familia tenga una mejor calidad de vida, que eso es al final el gran problema. O sea, toda esta robancina, para decirlo en palabras comunes, que se produce en Honduras a nivel estatal, repercute en la persona humilde. Pero para cerrarle la boca, llegan con una bolsita de comida, hoy, cuando faltan pocos meses para las elecciones, para cerrarle la boca y decirle, mira, yo aquí te doy 10 mil lempiras, yo aquí te doy una bolsita de harina, yo aquí te doy este plato de comida. ¿De acuerdo? Y la pobre gente, que nunca recibe nada, dice, púchica, nunca tuve nada y ahora tengo. Entonces, recibe eso y es prácticamente comprada en su voto, sin darse cuenta que en realidad se están riendo de ella, porque le roban las grandes cantidades, en las grandes decisiones, en las cuales se producen desfalcos y negocios enormes, robos enormes, en contra del Estado de Honduras. Fíjate que yo mando un mensaje interesante, un abogado, amigo, el abogado Bayron Díaz, y me dice, el Congreso Nacional tiene controlado todo, ya controló la Corte, controla la Fiscalía, ahora solo le falta intervenir al Tribunal Superior Electoral y controlarlo. Está controlado. Hay un artículo, me dice él aquí, en la Constitución, y me gustaría que me lo mandara la abogada Bayron Díaz para comentárselo. Ah, no, aquí está. El artículo 205 de la Constitución de la República autoriza al Congreso Nacional, en casos extremos, hacerle el escrutinio y la declaración de las elecciones. O sea, me dice aquí, ¿podría el Congreso generar una crisis en el Tribunal para que ellos mismos cuenten los votos y hagan el escrutinio, en base a las acciones del Congreso que hemos visto actualmente? O sea, eso, por ejemplo, eso es totalmente ilegal, eso es totalmente en contra de la democracia. Es que el problema en Honduras es que en los últimos años se degeneró totalmente el Estado de Derecho. Todas las instituciones se debilitaron, fueron intencionalmente debilitadas. ¿Qué puede hacer un ministerio público donde el fiscal que hoy ha renunciado ha estado prácticamente tambaleándose durante todo este tiempo? No puede tomar ninguna medida porque cualquier medida que tome atenta contra su continuidad y la continuidad de las personas que están debajo de él. Entonces, el ministerio público es como llegar a una empresa donde hay un gerente que no manda. Y eso es lo que sucede en muchas instituciones de Honduras. ¿No se cree, dinero, que se puede fortalecer esa institucionalidad que usted habla que está debilitada, que está socavada, ¿se puede fortalecer en el actual estado de cosas en el país? ¿O tendríamos que ir a un nuevo pacto social, a una constituyente, por mencionarlo así, o a pactarnos entre los hondureños, un nuevo orden de cosas para poder volver a confiar todos en todo otra vez? No, yo lo que pienso es que la constitución, por ejemplo, ese artículo que está ahí, es un artículo que perfectamente una mayoría del Congreso, de un Congreso integrado por personas sanas, puede modificar. O sea, todos los artículos de la constitución actual tienen que ser estudiados, porque hay cosas, o hay colitas que les han puesto a los artículos que hacen que haya contraposición entre lo que dice un artículo y lo que dice el otro. Y esto lo han colocado abogados corruptos que viven de la política precisamente para encontrarle siempre la vuelta y poder liberar al ladrón de ellos que ha cometido una fechoría en contra del pueblo de Honduras. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que haya que hacer una constituyente nueva y que haya que hacer... Lo que hay que hacer es agarrar la constitución actual y para eso tengo 256 sueldos, que son 128 propietarios y 128 suplentes, pero no los actuales, porque la mayoría de los actuales han estado recibiendo sobrecitos para aprobar leyes y que eso es una cosa... Eso tiene que terminar. Cuando llegue el nuevo Congreso de la República integrado por los nuevos partidos que somos la mayoría, ya se tiene que terminar el sobrecito con dinero para que apruebe tal o cual leí, que ese es el gran problema de Honduras. Entonces, los nuevos diputados y diputadas tienen que analizar uno por uno cada uno de los artículos y ver cuáles son los que perjudican al pueblo de Honduras. Yo pienso que eso tiene que hacerse y es perfectamente factible. El próximo año corresponde a la elección del nuevo fiscal general y el nuevo fiscal adjunto. ¿En el día de marzo? En marzo. O sea, el nuevo Congreso ya en posesión de sus cargos elige al nuevo fiscal adjunto y al nuevo fiscal general y elige el nuevo Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y la nueva Corte Suprema también? Pero eso es hasta el 2016. Ah, correcto, así es. La Corte Suprema es el 2016. Entonces, vamos a tener que nosotros, como nuevo gobierno, vamos a tener que convivir dos años, del 2014 al 2016, con una Corte Suprema que es claramente una Corte Suprema del Partido Nacional, que se ha plegado a los intereses del Partido Nacional en perjuicio de la comida del pueblo. Pero vamos a convivir con ellos. Ojalá que ellos caigan en razón y se acomoden al nuevo orden de cosas, al nuevo Congreso y a las nuevas autoridades, porque de lo contrario van a crear un caos. Hay que entender también que para entonces ya la Corte Interamericana de Justicia habrá emitido su fallo con respecto a la reclamación de los cuatro magistrados que fueron destituidos a finales del 2012 en forma ilegal e injusta. Y entonces, cuatro de estos magistrados que están ahí como impostores podrían ser retirados de la Corte Suprema para estos dos años y algo que les queda en funciones. Tengo también una consulta acá en vinculada a ese tema de la separación del fiscal y sus comentarios. Nos escribe Beatriz Valle y dice en la cuenta de Twitter el problema es quién los elige. El Congreso Nacional, que es institución política por naturaleza, es quien los elige. No solamente es cambio de personas. El error seguiría siendo que los elige el Congreso. Si eso no cambia, no cambiará nada. Depende, porque la gente que va a ir al Congreso en las elecciones de ahora, por lo menos nosotros con el Partido Anticorrupción, que tenemos un 60% de la intención de voto del país, yo esperaría que la gente no solamente vote por Salvador Narrala para presidente, sino que también esperaría que la gente vote por estos nombres desconocidos que son los candidatos nuestros para las diputaciones, que son personas buenas, que son abogados, que son profesionales. Pero ¿el PAC y los otros partidos? Y también, también los otros partidos. También va gente buena por los otros partidos. Entonces, los diputados buenos que van por todos los partidos van a ser mayoría en el Congreso. Y estos diputados no atenderán órdenes de grupos de poder o de grupos delictivos que están entronizados en Honduras, sino que van conscientemente, independientemente de su color político, a entender que el Congreso es un lugar al que se va a emitir leyes en favor del pueblo, para mejorar las condiciones del pueblo, que es el que paga los sueldos de los diputados. Entonces, cuando lleguemos ahí, al Congreso de la República, debemos ser un solo ente, no que solamente los diputados del PAC por un lado, los diputados del libre por otro lado, y los políticos tradicionales por otro lado. Porque yo esperaría también que la gente que quiere votar por el Partido Nacional y por el Partido Liberal, que vote por las personas que considera son personas limpias y honestas, que no descarto que las haya en esos partidos. O sea, yo no estoy generalizando que toda la gente del Partido Nacional y Liberal es corrupta. Muchas personas de esos partidos se han obligado para poder subsistir en este ejército de delincuentes, se han obligado a tener que seguir las reglas de ellos. Como dice, al país al que fueres, haz lo que vieres. Pues llega una persona honesta al Congreso y mira que todos son corruptos y reciben, pues entonces están recibiendo. pero al ver que todos son decentes, que es lo que va a pasar a partir del 27 de enero en el nuevo Congreso, se va a plegar a esta gente honesta que es la que estamos llevando los nuevos partidos. por ejemplo, hay casos y no es una rara que se dan, que generan más impunidad. Usted vio recientemente, estoy seguro que lo vio, porque yo lo vi difundido en el medio que usted trabaja, la balacera que hicieron contra aficionados de la Motagua, un vehículo que se mira la placa y eso estoy seguro que va a caer impune, igualmente, como todos los casos en Honduras. Acaban de secuestrar a un periodista. ¿Se sabe la placa del carro? La placa aparece en el video. Entonces, ajá, ya debería aparecer en todos los medios de comunicación quién es el dueño del carro. Eso va a quedar impune, pero por eso, pero por lo menos, dice, ok, este carro que se utilizó es perteneciente a tal persona. A esa persona tiene que llevársela a los medios de comunicación y tiene que hacerse el... Tendría que haberse hecho eso el lunes, hoy es miércoles. Ya tendrían que haberse tomado cartas en el asunto. ¿Qué andaba haciendo ese carro? ¿Quién usa ese carro? ¿Por qué lo usa? ¿A quién se lo prestó? ¿Quién lo conducía? Todo eso ya tendría que ser de manera que ya se estuviera esclareciendo el asunto. Pero como queda impune, entonces por eso la gente común se toma la ley por su cuenta. Me decía un invitado la vez pasada que la impunidad es una invitación a cometer un crimen. Claro, porque como no te van a hacer nada. Pero yo pensaba que ese carro andaba sin placa la placa se ve en el video. Ok, porque hay muchos... Mira, ¿cómo puedes combatir la seguridad en un país, la inseguridad en un país si hay 200.000 automóviles que circulan sin placa? No puedes. Eso debería ser prohibido. ¿Llevamos cuántos? Dos años sin placas esperándolas. 200.000, oíme, agarrate un avión y tráetelo lleno de placa, viejo. ¿Dónde las hacen las placas? Ya que no las hacen en Honduras, que deberían poderse hacer en Honduras. Agarrate un avión y tráetelo lleno de placa, viejo, y empezar a repartir mañana. Si no has hecho la licitación, porque todavía no se ponen de acuerdo en quién va a agarrar el billetillo, porque ese es el problema también, que los políticos encargados de autorizar la compra en este tipo de cosas que valen bastante dinero, no, bueno, ok, se lo compramos a la empresa amiga tuya o a la amiga mía, ok, si se la compramos a la tuya nos repartimos, porque si la cuestión vale 100 millones, 50 son para los políticos y 50 es el costo de las placas. Pónganse de acuerdo, hombre, dejen de robar. Pero para cambiar esas cosas, hay que poner gente decente que no pida, más allá de eso, que no pida morgue. La valentía, la valentía, usted tiene la suficiente valentía para enfrentarse en un sistema que está corrupto. Conversaba yo con los funcionarios de la Secretaría de Salud y dicen ahí lo que hay adentro es una mafia que nadie controla, ni el presidente tiene capacidad de controlar la mafia que está dentro de la Secretaría de Salud. Es que esto no lo hace una persona. O sea, yo voy a poner ministros decentes, ministros honestos y eso me... ¿No hay gente decente que se la consume el sistema? Pues depende. Entonces, a la persona decente que se la consume el sistema, porque vamos a estar vigilando cada tres meses lo que están haciendo, al que lo absorbe el sistema va para afuera. Pero no solamente va para afuera, lo ponemos a las órdenes de los juzgados. O sea, las personas que quieran participar en el gobierno del Partido Anticorrupción tendrán que actuar de acuerdo a la ley y el que no actúe de acuerdo a la ley va a pasar a manos de los entes contralores que van a tener muchas ganas de juzgarlo porque todavía al principio van a ser de los otros partidos políticos y van a tener ganas de juzgarlo porque es una persona del Partido Anticorrupción. Entonces, nosotros tenemos que hacer un gobierno limpio y no solamente es el presidente y su ministro, también las personas que debajo de los ministerios controlan los puntos claves en los cuales se producen las licitaciones o donde se produce el dolo al momento de comprar o de retrasar un cheque o de retrasar un trámite. ¿Cree usted, Ingeniero Narrala, para ir concluyendo sobre este tema de la parte de justicia y seguridad, ¿es correcto que haya renunciado al Fiscal General en su punto de vista o cree usted que responde a meras presiones políticas para concluir y aparte de eso, ¿cree usted o valoraría usted la posibilidad de llegar a ser gobierno de reformar la ley para que el fiscal no sea elegido por el Congreso y no que sea elegido de manera directa por el pueblo? Eso sí se puede hacer, eso para mí debería hacerse así, o sea, no sé si en el corto plazo pero en algún plazo mediano, la elección de la Corte Suprema de Justicia y la elección de los entes contralores del Estado debería realizarle el pueblo y eso hoy en día que el aparatito que tenés ahí enfrente que se llama iPad es un aparato que permite votaciones a muy bajo costo y muy fácilmente es perfectamente factible que lo haga el pueblo y eso sería lo ideal como se hacía en la antigüedad antes de la era cristiana era el pueblo el que decidía si alguien estaba funcionando bien los gobernantes pueden ser sometidos a lo que se llama plebiscito o sea, a la opinión del pueblo hay herramientas para poderlo someter a juicio y para poder reemplazar a las personas en el caso que estén funcionando mal cosa que en Honduras no se hace pero yo sí estaría partidario en someter a la voluntad general del pueblo las actuaciones de personas claves y en este caso la elección de personas claves como son las que integran los entes contralores del Estado Tribunal Superior de Cuentas Fiscales del Ministerio Público y sobre todo el Congreso Nacional perdón la Corte Suprema de Justicia ya que mencionó este aparatito y habló un poco del voto electrónico antes de la pausa ¿y qué quedó todo ese tema del voto electrónico? ¿se va a implementar o no se implementar? ¿lo frenaron en el Tribunal Supremo? ¿va a ser ya una ilusión para los hondureños y eso ya quedó en el olvido en esta campaña? la última vez que tuvimos una reunión los seis partidos que lo apoyamos fue el 4 de junio hoy es 26 26 de junio hace 22 días fue la última vez se mandó un escrito se fue a dejar un escrito para que dieran una resolución porque esto ya tiene casi dos meses desde el 4 de abril que se inició la voluntad política ya pasaron dos meses y medio y no han tomado la decisión pese a que desde el mes de mayo el comité técnico determinó que era perfectamente factible y este comité técnico estuvo integrado por la mayoría de los partidos políticos pero como tú dices o lo dijo alguien por ahí también el Tribunal Supremo Electoral tiene el temor que tiene el fiscal general del estado ¿por qué está renunciando el abogado Rubí? está renunciando porque no quiere ser víctima del juicio político ¿quién aplica el juicio político? lo aplica el Congreso lo cual es otra aberración entonces en el caso de los del Tribunal Supremo Electoral si llegaran a aprobar el voto electrónico entonces seguirían al artículo 205 antes de eso les aplicarían el juicio político los destituirían a todos los del Tribunal Electoral y después aplicarían el artículo 205 de la Constitución de la República me decía a mí alguien ¿quién pierde implementando el voto electrónico? ¿quiénes son los sectores que pierden? porque los sectores que pierden son los que de repente lo frenan claro los dos partidos tradicionales el Partido Nacional y el Partido Liberal que debido a sus actuaciones en estos 30 años han sido reducidos en el gusto popular a una minoría o sea la gente tiene que saberlo el Partido Nacional hoy en día tiene un 10% de la intención de voto y el Partido Liberal tiene un 9% el 80% restante de la intención de voto se reparte entre el Partido Anticorrupción y el Partido Libre esa es la realidad del queque electoral al cual nos enfrentamos en noviembre entonces estos datos que les estoy dando que usted los puede comprobar a través de un programa de televisión a través de mensajitos o en su casa hacer una encuesta en su casa o cuando va al mercado haga su propia encuesta pregúntele a 10 personas y va a comprobar estos números que le acabo de dar esto se reflejaría en un voto electrónico y por lo tanto significaría que todos estos dinosaurios saldrían del aparato estatal del aparato de gobierno y ellos no quieren salir porque ahí son miles de millones los que se están embolsando ellos y las personas que les rodean y quieren seguir embolsándose ese dinero entonces por eso ellos no aceptan ningún método que sea limpio sino que siguen con el método tradicional en el cual todo es manipulable desde la voluntad de la persona a la cual obligan a votar por ellos a cambio de dinero del gobierno hasta el momento de firmar las actas en las cuales pueden comprar a los representantes de las mesas o después cuando se digitan los votos que pueden comprar a los digitadores y también pueden comprar y manipular al que lleva las cuentas entonces ellos no quieren perder ese control y ese control no es un control electrónico y por eso ellos tienen prácticamente amenazado no abiertamente pero subrepticiamente a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que son buenas personas o sea si uno habla con ellos uno se da cuenta que ellos son buenas personas el problema es que pertenecen a una estructura corrupta y tienen que responderle a esta estructura corrupta porque si no la estructura corrupta tiene las armas legales para sacarlos como sacó a los cuatro magistrados como está sacando al fiscal Rubí el fiscal Rubí se va se va porque si no se va él la próxima semana le aplican el juicio político y lo sacan y lo mismo pasaría con el Tribunal Electoral entonces cuando a mí me dicen que el Tribunal Electoral no está dominado por el gobierno yo me río porque el Tribunal Electoral no es un ente independiente sino que también al igual que la corte al igual que todos los entes contraladores del estado está controlado por el partido de gobierno que en los últimos dos años se convirtió en un partido autoritario en donde todo es manejado por una cabeza y a través de una sonrisa que desafortunadamente a muchas personas y muchas personas le creen ¿y por qué le creen? porque no tienen comida y porque le llegan con una comidita o con una pistola de fumigación para fumigarles yo les digo ¿por qué no andan fumigando todo el año? ¿por qué no fumigan siempre? ¿por qué solo ahora andan fumigando? ¿por qué solo ahora andan regalando cosas? ¿por qué no lo regalan durante todo el periodo de gobierno? o sea no tienen que ir personalmente a hacerlo pero tienen que utilizar los dineros que produce la gente con sus impuestos porque hay mucha gente que cree que solo los que pagan impuestos sobre la renta son los que aportan al Estado pero no es así toda persona usted señora que me está viendo en su casa cuando usted manda a comprar a la pulpería manteca o lo que sea usted está pagando una cantidad de impuesto cuando usted manda a comprar una bolsa de churros o un refresco usted está pagando impuesto unos pocos centavos cuando usted compra un galón de gasolina de esos 100 lempiras que le cuesta un galón de gasolina casi 35 lempiras son de impuestos y con esos impuestos esta gente que no gobierna se lucra se mete los dineros al bolsillo y quiero aprovechar este momento para hacer una pregunta porque yo estoy recibiendo unas denuncias de niños de madres que no están recibiendo la tal merienda escolar o sea que el gobierno desde hace unos pocos meses aparentemente dejó de dar la merienda escolar que es una obligación de dar a los niños porque un gran problema que tiene Honduras y es la primera manera de hacerte daño y te lo quiero decir porque tú probablemente ya no tienes remedio porque tú ya tienes 6, 10, 20, 30 o 40 años y tú tuviste la desgracia de crecer en un sistema corrupto en el cual tu madre no te pudo alimentar cuando estaba embarazada de ti o cuando tú creciste de los 0 a los 3 años creciste desnutrido y eso no te permitió tener un desarrollo en tu cerebro adecuado un desarrollo adecuado en tu cerebro que te permitiera en el futuro y en la actualidad tener una facilidad para asimilar el conocimiento que te permitiera entender un montón de cosas y fechorías que hacen estos bien alimentados delincuentes a los que tú con tu voto les has dado el poder me parece interesante su opinión esta mañana me parece que ha sido mucho más contundente que en otro momento no sé si será porque lo han amordazado en su propio programa porque estas cosas usted las decía en su medio ¿tiene prohibido ahora hablar de esos temas en su programa? Sí la argumentación de la gente que dirige el canal en el que yo he trabajado por 36 años y medio es que el Tribunal Supremo Electoral les envió una amenaza y les dijo si Salvador Narrala sigue hablando los domingos en el programa que tiene de deportes de cosas políticas les tenemos que imponer a ustedes una multa entonces la compañía para evitar la multa me transmitió el mensaje me dijo mire tenemos esta amenaza usted ha podido hablar durante 25 años de problemas políticos pero en este momento que usted es candidato no puede hablar entonces me dijeron como nosotros lo estimamos y eso le ofrecemos venderle un espacio para que hable de política y justamente me ofrecieron ciertos espacios para hablar solamente de política en la corporación Televisentro pero el problema que nosotros tenemos con el partido anticorrupción es que somos un partido pobre no disponemos de una cantidad de recursos que nos permita poder pagar estos espacios entonces estamos analizando porque infelizmente nosotros no tenemos el apoyo que tienen los partidos tradicionales o sea los partidos tradicionales un empresario que sabe que va a recibir favores cuando este gobierno cuando el nuevo gobierno esté en funciones viene y le da 10 millones de lempiras a los 3 meses le da otros 10 millones de lempiras o se juntan algunos magnates y le dan por acá 5 millones por allá 10 millones que luego ellos a través de leyes los del partido nacional o del partido liberal le devuelven con creces en perjuicio de los intereses del pueblo entonces yo no tengo esa ventaja entonces yo no sé si estoy hablando diferente yo creo que estoy hablando igual quizá quizá en las entrevistas estoy aprovechando mejor el tiempo para decir las cosas que que hubiera dicho en el programa deportivo pero pero yo realmente lo que he pretendido siempre no ahora que soy político sino a través de los 25 años que llevo en televisión siempre mi intención ha sido explicarle a las personas ciertas cosas que la suerte que tuve de haber estudiado me permiten informarle cuáles son las consecuencias que tienen del punto de vista económico especialmente y del punto de vista de cómo se roba cuando se hacen obras cómo se consiguen las comisiones cuánto valen realmente las cosas me estaban contando por ejemplo aquella corte suprema de justicia de San Pedro Sula resultó que la construyeron sin acero sin varillas de hierro entonces se tenía que caer pues claro es mucho más barato construir sin hierro que construir con hierro es como una comida con carne y una comida sin carne si la querés sin carne es más barata ¿qué es lo que encarece las comidas? la carne entonces yo te agradezco por estos conceptos y le digo a la gente yo me metí a esto realmente no por un interés personal lo que sí queda claro es para las personas que en algún momento pensaban que yo era el candidato de Televisentro queda claro que yo no tengo nada que ver con Televisentro y eso me lo preguntaste tú varias veces aquí en este programa y me lo preguntaron otros periodistas se dice que usted es el candidato de Televisentro yo no tengo nada que ver con Televisentro no me une ninguna cosa no tengo ninguna atadura con Televisentro es más cuando yo sea electo presidente en el próximo mes de Noviembre yo automáticamente iniciaré mi salida de manera que a partir del 27 de Enero cuando yo sea presidente de la República no tenga ningún nexo con la compañía en la cual estoy trabajando ¿por qué? porque ahora me deberé a partir del 2014 me deberé a los sagrados intereses del pueblo que me va a elegir en Noviembre como presidente de la República y yo les voy a responder y a los que me dicen no nos vaya a fallar yo entiendo por qué me dicen no nos vaya a fallar porque personas con bonita cara sonriente cara que han llegado a la presidencia les han fallado ¿pero por qué les han fallado? porque han llegado atados atados a una estructura corrupta que son las estructuras de los partidos tradicionales que no pueden actuar de acuerdo a su conciencia o de acuerdo a los intereses de la patria sino de acuerdo a los intereses de las personas que dirigen la cúpula de ese partido y que dictan órdenes o sea el que resulte electo el que ha resultado electo en el partido nacional o el que ha resultado electo en el partido liberal en el pasado ha tenido que obedecer órdenes ha sido simplemente un monigote que obedece órdenes y cuando se sale de esas órdenes como le pasó por ejemplo a Maduro a Maduro le pasó eso pues dicen abandonó el partido se puso a gobernar no para el partido como que si el presidente tuviera que gobernar para el partido uno hace un partido o es parte de un partido cuando lo van a elegir pero una vez que llega a gobierno uno es el gobernante de todos los hondureños de los liberales libre nacional y todos los demás partidos no solamente voy a ser el presidente del PAC voy a ser el presidente de todos los hondureños y utilizaré los conocimientos que Dios me permitió tener para ponerlos diariamente al servicio de la patria nombrando personas justas y no solamente nombrándolas controlándolas para que hagan el bien en beneficio de esta calidad de vida miserable a la cual está sometido el país hace dos mil quinientos años en los en los viejos pueblos en el oriente en Roma en todos esos lugares había alcantarillado y nuestros pueblos no tienen alcantarillado en el siglo XXI en el siglo XXI estamos hablando de 26 siglos después no hay alcantarillado no hay agua potable y tenemos gente capaz pero la mayor parte de la gente capaz ¿qué es lo que quiere? como no puede trabajar en el país porque no le dan trabajo porque no consigue una recomendación o en el caso de las mujeres porque no están dispuestas a hacer favores sexuales se van del país pero el país tiene gente capaz tiene gente capaz de hecho la mano de obra hondureña en los Estados Unidos es altamente calificada porque cuando el hondureño es sometido a una disciplina que es lo que ocurre en Estados Unidos pone al servicio de su empleador sus excelentes manos de obra esa es la realidad permíteme un paso comercial a la vuelta quiero consultarle ¿está usted seguro de ese pastel que usted comenta que es la repartición política un 80% dice libre y PAC y le voy a hacer la consulta porque don Juan Orlando Hernández ha dicho que la lucha no es y ha descalificado al PAC y al Partido Liberal le dice la lucha es entre su servidor dicelo planteándose como candidato al Partido Nacional y Xiomara de libre descalifica a los demás y también hablemos un poco de esas amenazas que han recibido esos candidatos para este problema de la inscripción que algunos llegaron a decir que no se inscribir el Partido Anticorrupción en este proceso político vamos a la pausa y regresamos regresamos a Foro 13 conversando esta mañana con el ingeniero Salvador Narrala candidato presidencial del Partido Anticorrupción ya la vamos a invitar a tomar una tacita de café lindio al ingeniero Narrala para que sigamos hablando y también quiere contarnos un poco más de esas interioridades políticas que ha vivido en este proceso nuevo quizás para él pero que bueno ya como se dice popularmente en Honduras ya montado en el macho hay que salir avance en los procesos y le quiero decir a mucha gente hay muchas personas que me dicen oiga y usted sigue va a seguir y yo le digo claro que voy a seguir la semana pasada un fuerte rumor de que el PAC no se inscribía pero nada que ver es que eso fue una campaña mediática el comunicado que está publicado en mi cuenta Twitter arroba salvadona rala con una L en la Twitter salvadona rala ahí pusimos el comunicado en el cual estamos denunciando porque prácticamente fue una campaña para tratar de hacerle creer a la gente que nosotros no cumplíamos los requisitos y nada que ver nosotros en lo que se llama inconsistencia se habló que tenía más de mil inconsistencias pero ¿sabes lo que es una inconsistencia? había 520 fotografías que nos hacían falta tú sabes que cualquier persona puede competir sin fotografía la fotografía no es un requisito hay papeleta que se imprime sin fotografía se imprime sin fotografía pero nosotros no teníamos la fotografía porque no sabíamos que la fotografía también había que entregarla ahí en ese momento para nosotros lo importante fue tener la hoja de antecedentes del candidato un documento en el cual la persona se comprometía como persona PAC firmado de puño y letra por esa persona y además un documento quiero ser candidato PAC la fotografía pretendíamos sacarlas en alta definición pero ahora las estamos sacando apuradamente porque hay que entregarlas el viernes y ya prácticamente las tenemos todas entonces eran 24 horas 48 horas para ese trámite hasta el viernes a las 6 de la tarde extendieron pero lo que te quiero decir es que dice mil inconsistencias el PAC lidera las inconsistencias pero mira mira que mala intención 500 fotos las otras 500 eran constancia de vecindad que muchos alcaldes no querían emitir cuando precisa uno una constancia de vecindad cuando quieres ser candidato de un municipio en el cual no nació o sea que si tú por ejemplo quieres ser alcalde de Tegucigalpa pero naciste en Comayagua tenés que ir aquí al registro de las personas perdón tenés que ir a la alcaldía a que te emitan una constancia de que vos llevas más de 5 años viviendo en Tegucigalpa y por lo tanto puedes competir para ser alcalde de Tegucigalpa a pesar de haber nacido en Comayagua pues ese tipo de constancia a nuestros candidatos en forma malintencionada muchos alcaldes no todos pero muchos se las han negado nos tocó una alcaldía donde el alcalde lleva 7 meses de vacaciones y por lo tanto imposible que la firme porque desde hace 7 meses no se conoce su paradero en otras en las que tenemos candidatos a regidores que tienen 18 o 19 años porque para nosotros la juventud es muy importante dentro de nuestras planillas y les exigían el pago del impuesto vecinal por los últimos 5 años y yo le pregunto a la gente que me está viendo en este momento ¿sabe usted lo que es el impuesto vecinal? mucha gente no sabe lo que es el impuesto vecinal el impuesto vecinal es un impuesto que se obliga a uno a pagar en el municipio en el cual vive en el caso de mí o que he sido empleado toda mi vida toda mi vida me lo han descontado de mi sueldo pero los comerciantes independientes o las personas que no dependen de una empresa salvo que se los exijan en alguna documentación no pagan el impuesto vecinal entonces un estudiante de 18 años le obligan a pagar impuesto vecinal como que si hubiera estado trabajando a los 14, 15, 16, 17 y 18 años no estaba trabajando si se ok tiene que pagar 200 lempiras por año 1000 lempiras por los 5 años para que yo le emita la constancia son trabas que pone la democracia para que la gente para la gente participe a otras personas de nuestro partido por ejemplo nuestro alcalde en el municipio de Trujillo hablamos con él el 5 de junio por teléfono y me acuerdo que se reía de las amenazas incluso nos decía mire nosotros estamos corriendo un riesgo porque aquí estamos amenazados pero somos valientes y vamos a continuar en esto y a la semana siguiente lo mataron para nosotros fue un shock tremendo porque habíamos hablado con él una semana antes nosotros teníamos una candidata designada presidencial buenísima dentro de un montón de personas que evaluamos para ocupar ese alto cargo y yo te digo unas 20 personas que podrían mujeres especialmente que pudieron ser designadas a la presidencia me dijeron Salvador te agradezco es un alto honor pero no acepto y por qué no aceptas porque me da miedo no puedo decir que soy del PAC me pueden perjudicar por el lado de mi esposo por el lado de mi familia por el lado de mi hermana por el lado de mi mamá de alguna manera toda la gente tiene algo que le liga al sistema de gobierno y les da miedo pero una de las designadas fue más dramático porque nos envió la fotografía nos mostró que le habían enviado la fotografía de su hija con una nota que decía que niña tan bonita lástima que usted se está ligando al PAC una amenaza terrible y eso no puede ser entonces hay muchas personas que han sido amenazadas gente que quiso participar para candidato alcalde en algún municipio y entonces le decían ok vos perteneces al patronato de aquí del municipio si vos te pones de candidato del PAC le retiramos la ayuda al patronato en algunos otros casos la hija del señor trabajaba como secretaria o como en algún puesto de la municipalidad y dice ok usted su papá se va a meter como candidato del PAC la vamos a despedir a usted esas son algunas de las cosas que nosotros nos hemos encontrado de personas honestas que pretenden que han pretendido el cambio entonces nos ha costado muchísimo aquí voy a leer parte del comunicado que ustedes emitieron ingeniero Narrala entonces me invito a disfrutar el café lindio gracias sabroso café lindio para pasar esos tragos difíciles de la política dice el comunicado del partido anticorrupción primero que condenamos de manera categórica la persecución política de la cual nuestro partido candidatos y candidatas están siendo víctimas obstaculizando su participación y por ende impidiendo el desarrollo de la democracia del estado de Honduras limitando la participación libre de nuestro partido en igualdad de condiciones con las instituciones políticas tradicionales aquí usted denuncia persecución política contra aquellos que quieren participar porque todas estas cosas que te estoy denunciando estas amenazas son una persecución son una amenaza o sea si yo te digo oime la situación está muy difícil yo te digo oime Jorge si vos te metes con ese partido tu hermana que trabaja conmigo la despido es una persecución política porque lo estoy haciendo porque tú te estás metiendo con el partido que a mí no me conviene que te metas ahora lo que te decía el otro día yo noté una campaña la semana pasada y antepasada en los medios de comunicación donde inclusive muchos periodistas destacados periodistas muy respetados claramente tenían líneas contra el PAC se llegó a decir que que 100 candidatos nuestros y hasta lo tengo por escrito nuestros abogados documentaron todo lo que se dijo y lo que se publicó porque la mayor parte de nuestra gente son abogados digamos no la mayor parte de nuestra gente pero la profesión más común dentro de nuestros colaboradores voluntarios es abogados se llegó a decir que había 100 personas del PAC que tenían cuentas con el Estado dos personas tenían cuentas con la Procuraduría General de la República uno era un ex militar que debía 60 lempiras y ya los pagó dos y los otros 98 pertenecían a las otras cinco instituciones que presentamos entre el 10 y el 11 la documentación pero PAC dicen que el PAC mentira y por otro lado quiero hacerles de su conocimiento a todas las personas que me están viendo que recién la semana pasada el Tribunal Supremo Electoral solicitó a la DEI Dirección Ejecutiva de Ingresos los datos de morosidad de los candidatos que fueron electos en noviembre por los partidos nacional liberal y libres que participaron en las elecciones primarias y que una vez que la DEI entregue ese informe al Tribunal Electoral recién entonces comenzará a dar el informe para saber si alguno de los candidatos que está proponiendo el FAPER la UD la Democracia Cristiana la Alianza Patriótica el PAC o sea los seis partidos que presentamos ahora en junio tienen cuentas con la Dirección Ejecutiva de Ingresos recién cuando terminen de dar ese informe de la gente que fue electa en noviembre ¿por qué? porque a los partidos políticos que participaron en las primarias les han dado una ventaja por encima de nosotros ¿cuáles? están subsanando desde diciembre o sea las inconsistencias que tienen con los personajes candidatos que fueron electos por el Partido Nacional Liberal y Libre en noviembre han tenido siete meses para resolver para subsanar esas inconsistencias en cambio nosotros entregamos los papeles el 10 de junio el 17 de junio nos dijeron que teníamos las inconsistencias y nos dieron plazo hasta el 24 solamente una semana para resolver las inconsistencias una semana contra siete meses de los demás partidos ¿te parece justo? es injusto por eso pedimos un pequeño alargue y me da risa porque en algunos medios dicen narrala pidiendo plazo narrala pidiendo esto no cumplió con esto pero el alargue no solo le beneficia a Saro no, no lo pedí solo yo lo pidió lo pidió el FAPE lo pidió la ADC lo pidió todos los demás partidos entonces tiene que haber un poco de justicia y no puede haber una actitud discriminatoria y tampoco lo más delicado es intentar meter en la gente la idea de que el FAPE no va a participar eso es totalmente alejado nosotros vamos a participar sí o sí en las elecciones y además ya declararon los magistrados que independientemente de las inconsistencias de todos los partidos los seis partidos que entregamos documentación el 10 y el 11 de junio cumplimos con los requisitos mínimos o sea que aunque no se hubieran resuelto las inconsistencias igual vamos a ser aceptados para participar en la contienda de noviembre porque superamos con creces el hecho de tener representantes de los 18 departamentos a través de más de 150 municipios y a través de los 128 diputados aquí el segundo ítem de este comunicado público que emitió el PAC se refiere a dos elementos que vale la pena aclarar para que la gente tenga más certeza sobre lo que aquí dice dice segundo denunciamos algunas formas que se están utilizando para limitarnos la participación en esta contienda entre ellas y mencionan dos particularmente ah dice la negativa de algunos alcaldes que hace referir usted y alcaldesas en extender constancia de vecindad a nuestros candidatos y candidatas a cargos de elección popular hay alcaldes suyos candidatos a alcaldes y alcaldesas que no han podido tener su constancia de vecindad porque alcaldes actuales no se las quieren emitir a sus candidatos si así es sigue pasando incluso me contaron no me consta yo hice esta denuncia el lunes en un medio de comunicación y entonces dicen que el alcalde de Cedros dijo bueno como narrarán de diciendo que no lo queremos dar las constancias entonces no se las vamos a dar el alcalde de Cedros David no sé quién es David no recuerdo pero en Cedros es donde se hace donde se hizo la primera sesión de congreso histórica gracias pero yo lo digo en términos generales no sé cuáles puede ser que ya el de Cedros lo haya emitido había muchos lugares donde no las querían emitir pero yo espero que ellos en esta semana las hayan emitido ahora yo comprendo los comprendo fíjate un poco ¿por qué? porque en el fondo ellos reciben órdenes ellos no son autónomos así como no es autónomo el tribunal electoral no es autónomo no es autónomo la corte suprema de justicia reciben órdenes oíme te van a pedir unas constancias de visitar no se las des a los del PAC no se las des ¿por qué? porque el PAC es la mayor fuerza política en este momento entonces no les conviene que el PAC tenga todos sus candidatos ¿por qué? porque entonces vamos a tener una fuerza prácticamente una fuerza que no la van a poner a poder detener ni con el fraude pero yo le digo a la gente que me está mirando en este momento tengan fe y no tengan miedo porque lo peor que le puede pasar a alguien en cualquier cosa en la vida es el miedo y se lo digo por mi experiencia en el fútbol muchos equipos de fútbol cuando entran con miedo los olean ya te digo hay países en Sudamérica como por ejemplo Colombia Ecuador Venezuela que cuando enfrentaban a Brasil a Argentina a Uruguay entraban muertos de miedo y les metían 6 a 0 5 a 0 4 a 0 hoy en día no es tanto que las distancias futbolísticas se han acercado es que los venezolanos colombianos ecuatorianos ya no le tienen miedo a Brasil a Argentina y a Uruguay y yo te digo a ti como votante no tengas miedo no tengas miedo tú estás apoyando al PAC que es una fuerza poderosa que lleva gente buena temerosa de Dios que es lo más importante honesta y en muchos casos preparada que va a defender tus intereses cuando sea gobierno vamos a participar totalmente seguro y no vamos a hacer alianzas con nadie Salvador Narrala no se va a aliar a ningún otro partido el PAC va solo porque el grande no necesita para participar aliarse los que podrían aliarse son los pequeños los que tienen cero punto algo de la intención de voto y los comprendería porque realmente con la nueva forma como está distribuido todo va a ser muy difícil que tengan representaciones una de las cosas que siempre pasó y que ha sido muy criticada es que hay personas que integran incluso la directiva del Congreso que cuando fueron electos diputados sacaron menos votos que muchas personas del Partido Nacional y del Partido Liberal que no resultaron electas para el Congreso por lo que se llama cuociente electoral pero ese cuociente electoral ahora con nueve partidos va a ser muy difícil conseguirlo para los partidos pequeños y cuando lo dije yo después de un cálculo aritmético algunos partidos pequeños se enojaron y yo no yo solamente les estoy advirtiendo lo que está pasando y se los advertí en su momento para que se plegaran al PAC o a Libre o a los otros partidos tengo que ir a una pausa comercial ingeniero antes quiero leer los mensajes algunos mensajes que tengo acá de los cientos de mensajes que hemos recibido dice usted quiere hacerse la víctima no tiene planillas armadas y los cuadros que tiene son gente de Juan Orlando si usted ve dice Salvador no ataca ni menciona a Juan Orlando por las credenciales dice con eso está justificando que no pudo armar los cuadros por las amenazas nada que ver mentira porque que vaya al tribunal que vaya al tribunal y pregunte ¿cuántas planillas presentó el PAC? el PAC tiene presentadas en este momento en poder del tribunal doscientas sesenta y tres planillas para alcaldías municipales eso incluye alcaldes y regidores y tiene presentadas el PAC además ciento veintiocho diputados propietarios y suplentes para el Congreso los veinte propietarios y suplentes para el Parlacén nuestras planillas están casi completas y que yo no ataco no yo no tengo que atacar a nadie lo único que yo reclamo es por ejemplo que el gobierno de la república con dinero del pueblo haga publicaciones como estas publicaciones que han estado saliendo en los periódicos todos los días publicaciones en las cuales sale en primer plano el candidato del partido nacional no puede porque esta página le cuesta cuarenta mil lempiras cuarenta mil lempiras que servirían para construir un aula escolar o para que coman un montón de niños esto por ejemplo del partido nacional quien paga estas publicaciones que cuestan cuarenta mil lempiras esto por ejemplo esto es una publicidad que de acuerdo al tribunal electoral de acuerdo al reglamento esto es prohibido si o no hasta el 15 de agosto eso es prohibido de hecho por eso el tribunal amenazó al canal donde yo trabajo para que no hable cada una de estas publicaciones si este fuera un país de leyes ameritaría una multa si o no pero hicieron una marcha y los multaron ajá y todas las demás marchas que han hecho y todas estas publicaciones ¿cuál es más fácil violar la ley y pagar la multa? exactamente y cada una de estas páginas en cada uno de los medios en los cuales aparece ameritaría una nueva multa pero si les ponen esa multa los del tribunal electoral que son los encargados los quitan les aplican el juicio político por eso bien decide una persona el tribunal electoral también tiene miedo y eso es lo peor que puede pasar en un país donde la gente tenga miedo le preguntan acá ¿no es usted una fuerza política virtual o de maletín Salvador? eso es otra aberración eso lo dijo un importante periodista el otro día que es lo que es un político de maletín si nosotros tenemos en nuestra página web un millón y medio de personas y tenemos las tres mil personas que están participando ¿dónde está lo de maletín? si somos el único partido que hizo que sus candidatos ojo a esto para los que dicen que en mis planillas son formadas por gente de Juan Orlando somos el único partido que hizo que sus candidatos presentaran constancia de antecedentes penales y que rellenaran primero el documento cuenta conmigo y después el documento llamado quiero ser candidato firmaditos de puña y letra y después nos salen con el invento de que 28 personas que estaban inscritas por los otros cinco partidos también estaban en el PAC ¿qué sucede? lo que sucedió con los otros partidos pequeños fue que por ejemplo dicen a ver me falta un candidato para regidor de la alcaldía de Tegucigalpa pongamos a Jorjito Aldana entonces ni te llaman ni te inscriben entonces personas que firmaron la documentación como ciudadano PAC ciudadano del partido anticorrupción otro partido pequeño lo colocó sin mala intención como candidato también entonces se mira una duplicidad porque aparece en el PAC pero en el PAC aparece con toda su documentación y en el otro lado aparece también como que está participando entonces en esos casos tuvimos que llamar a la persona y decirle por favor habla con el partido tal y decirle que vos estás comprometido porque no firmaste este papel o si no quieres participar por nosotros no hay problema no, no yo soy del PAC de hecho trajimos al señor José Villeda alcalde de Nueva Frontera allá de Copán y vino acá porque él aparecía en dos listas y vino acá a mostrar sus firmas y documentación que lo acreditan como persona del PAC y también otro señor de Montenegro creo de otro municipio los trajimos ¿usted conoce sus cuadros? conocemos nuestros cuadros no me lo sé de memoria a las 3 mil personas pero por supuesto otras personas participaron en las elecciones del mes de noviembre en las internas y no se dieron cuenta es como que si aquí al compañero camarógrafo por ejemplo alguien lo apuntó en una lista y él no supo nunca que estuvo apuntado en esa lista y esa lista perdió que eso es otra esa es otra cosa ya vamos a hablar de ese tema también porque aquí tengo varias consultas por ejemplo otra vez que vi alguien y me dice bueno lo perdí el mensaje pero ya lo voy a buscar en la pausa porque me decían justamente eso el lector también tenía cuadros que participaron las internas y los quiere inscribir las generales y si acá puede ser ese caso eso es lo que acabo de decirte que eran 28 personas pero no era porque esas personas fueran de otro partido no los otros partidos inconsultamente los inscribieron pero ellos y nosotros tenemos los documentos firmados andamos cargando un montón de documentos donde ellos que no es el caso de Ricardo Álvarez por ejemplo nada que ver pues nada que ver con gente que ha participado y perdido no nada que ver vamos a la pausa el lector ya regresamos voy a seguir dando algunos mensajes para poder interactuar con los televidentes me dice aquí el abogado Oliver Castellanos la mayoría de consistencias del PAC son de personas que ya participaron en el proceso interno no se haga la víctima es falso te doy el dato eran 28 personas que participaron con otros partidos ahorita y 6 del proceso interno 6 de las 1000 6 y quiero decir una cosa perdóname que te interrumpa ahí antes de decirlo porque quiero justamente hablar de ese problema el hecho de permitir tantas corrientes si les permiten esa gente le van a permitir a Ricardo si por mi estas 6 personas ya las quité no hay problema nosotros cumplimos la ley ¿te crees que es ilegal participar en la general después de haber perdido la interna? lo terrible fue que en el desconocimiento de la gente de que participar en un proceso interno te inhabilita para participar en un proceso general se perdió un montón de hondureños buenos hay un montón de hondureños buenos que fueron inscritos en las elecciones internas por ejemplo que participaron en el movimiento de la señora Eva Fernández de Loreley Fernández de Anduray Anduray llevó algunas personas buenas de Barnica ahí tenés ahí tenés 12 mil personas ok más los que participaron en los procesos internos de Libre más los que en los procesos internos del otro partido liberal muchas personas buenas quedan inhabilitadas para participar en las elecciones generales entonces se tiene que tener mucho cuidado al momento de aceptar a las corrientes cuando venga el próximo proceso eleccionario porque el hecho de poner un montón de corrientes te sirve para inhabilitar a un montón de buenas personas que no pueden participar en las generales eso es un detalle que por favor anótenlo los expertos los que se dedican a legislar porque eso tiene que cambiar no puede ser imagínate que estos candidatos que te estoy diciendo como las hermanas Fernández y el doctor Barnica sacaron menos votos que los representantes que tuvieron en la mesa tiene que haber una ley que si alguien se inscribe y saca menos votos automáticamente queda descalificado y las personas que fueron por ellos quedan habilitadas para participar en las elecciones generales esos corrientes fueron denunciados por el actual alcalde como corrientes de maletín correcto así lo dijo él en un anuncio de televisión el actual alcalde Ricardo Álvarez Ricardo Álvarez que además habló pestes de la persona que le robó la candidatura que es con el que sale abrazado ahora y camina por las calles oíme ¿cómo ve el pueblo eso? lo mira dice una persona que es capaz de eso de cambiar de opinión y de postura tan fácilmente yo tengo un video que ahí está en la página donde sale Miguel Pastor con Ricardo Álvarez antes de las elecciones advirtiendo todo el fraude que le van a hacer el día de las elecciones que les iba a hacer el candidato Juan Orlando Hernández no sé si lo has visto salen los dos y lo dicen nos está pasando esto nos van a robar las elecciones se las roban dicen que se las robaron es más la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está relacionada con ese hecho porque los magistrados de la Corte Suprema que fueron destituidos estaban a favor del conteo voto por voto y resulta que después salen abrazaditos y ahora es que son grandes amigos no pues la gente se da cuenta hombre que hay ahí intereses económicos o sea hay ahí ellos están coludidos para actuar en beneficio de la gente que les rodea y no en beneficio de la mayoría que es lo que estamos buscando con el partido de anticorrupción eso para mí es terrible y quiero antes de que continúes con eso quiero volver a hacer un llamado por favor a las compañías de celulares ¿cómo hace el gobierno de la república para tener intervenidos los celulares de las personas? yo entendería que tengan intervenidos los celulares de la gente que está presa en la policía pero un ciudadano normal que paga sus impuestos y que es una persona decente a título de que tiene que tener intervenidos sus celulares que es el caso mío ¿está intervenido usted en su celular? totalmente ¿todas sus llamadas las escuchan? todas las llamadas que yo recibo en mis celulares son escuchadas y no solamente las mías también los teléfonos de las personas principales del PAC están intervenidos no podemos ya prácticamente hablar por teléfono ¿cómo se hace ese procedimiento? el pueblo debería conocerlo porque el pueblo tiene que estar de acuerdo en que se permita la intervención de un celular pero de un celular de una persona que está presa o de los familiares de una persona que está presa porque pueden servir para tener pruebas o algo así pero de un ciudadano que intenta mejorar la democracia del país no debería eso es injusto es ilegal eso muestra que aquí no existe democracia perdón ahora si quisiera lo demás tengo varias reflexiones y preguntas que tengo que hacerles pero tengo que salir algunos mensajes para avanzar con los televidentes buenos días Salvador no le haga caso a esos corruptos que están gobernando le apoyamos desde la CEIBA le saluda Elmer Martínez gracias nos encantaría escuchar en algún momento su plan de gobierno claro y concreto a veces usted propone cosas que son muy simples y sencillas que a la larga parecieran que no son realidad no, cosas sencillas mira nuestro plan de gobierno el otro día el jueves pasado participé en un foro en el cual cada candidato presidencial en educación presentó su plan de gobierno se hizo en Chiminique ¿te diste cuenta? sí, correcto ok fui felicitado por los miembros de la cooperación internacional por el G16 que estuvieron ahí presentes por lo que nosotros propusimos en educación y los únicos partidos los únicos candidatos presidenciales que estuvimos aunque se invitó a todos los candidatos fuimos tu servidor Orles Solís el general Vázquez Velázquez y no me acuerdo cuál era el otro candidato que fue cuatro los demás mandaron designados y el partido de gobierno no mandó a nadie y ahí yo hice mi propuesta de educación ahora para poder hacer la propuesta de mi gobierno necesito bastantes horas y lo vamos haciendo poco a poco según el área por eso te digo ya hice la de educación y a la gente le pareció y poco a poco porque tenemos gente trabajando en eso vamos a tener una propuesta más específica en cada una de las áreas investigue su candidato por San Pedro Sula ingeniero dicen acá el arquitecto milla es el único arquitecto en San Pedro Sula el único partido que lleva un arquitecto es el PAC ahora todo el mundo tiene un enemigo no somos monedita de oro para caerle bien a todos pero nosotros vamos a estar encima de todos nuestros candidatos aquí le van a tratar de tirar tierra a la gente aprovecho para decirte una cosa el otro día me encontré con una persona que es de Huascorán sacó su identidad en San Pedro Sula quiere votar en Tegucigalpa porque vive en Tegucigalpa desde hace 20 años fue al registro de las personas hacer el cambio domiciliario que hay plazo hasta el 11 de agosto tú si quieres sacar tu identidad tienes plazo hasta el 11 de agosto si nunca has sacado identidad o si quieres hacer cambio domiciliario se publica en algún lugar eso nadie lo publica eso se debería publicar en vez de sacar estas tremendas debe ser reconocimiento público debe ser reconocimiento público son fechas importantes para la democracia joven si tú quieres si tú quieres participar que debes participar en el proceso eleccionario para que no te sigan imponiendo a los que van a dirigir el país saca tu identidad tienes plazo hasta el 11 de agosto bueno pues te decía que esta persona que quiso sacar el traslado desde San Pedro Sula donde está inscrita hasta Tegucigalpa ¿sabes lo que le dijeron aquí en el registro de las personas? le dijeron vaya a la sede del partido nacional en el registro nacional de las personas le dicen que vaya al partido nacional no puede ser tienen tienen ellos que hacerle el trámite porque tienen que ver el partido nacional o sea para que la persona se comprometa con el partido nacional y cuando llega a la sede del partido nacional le den una bolsita de maseca no hombre eso es antidemocrático y eso está pasando en un montón de lugares en Honduras entonces que dejen de de coaccionar a la gente que dejen de comprar a la gente pobre gente dice esperamos en la movilización del viernes 28 de junio condenando el golpe de estado esperamos que si no lo inscriben ahí podemos luchar por ser también en las calles dice no a nosotros no van a inscribir mira nosotros vamos a ser inscritos tengan la seguridad de que el partido anticorrupción va a ser inscrito es imposible tapar el sol con un dedo y te lo digo si el día de las elecciones yo le digo a toda la gente que va a votar por el PAC si el día de las elecciones tú miras cosas irregulares tú tienes que denunciarlas y tu misión no solamente será ir a votar ese día es el día más importante de la historia de Honduras y todo catracho bien nacido que tenga cariño por el país no solamente se limitará a ir a votar y después irse a dormir tendrá que quedarse en las mesas vigilando el voto especialmente al momento que se haga el junteo del voto y cuando se firme el acta para que no se queden solos haciendo trampa como tradicionalmente se ha hecho te pido un día de tu vida que te sacrifiques el día de las elecciones ese día es importantísimo es el día más importante eso es más importante que cualquier campaña publicitaria que se haga en todos los días previos usted nos habló antes de la primera pausa comercial sobre el nuevo pastel político que en su opinión existe en Honduras y dice el 80% de las preferencias políticas están en torno al PAC y libre dice usted el 20% en torno al tradicionalismo político yo he escuchado declaraciones del presidente del congreso no sé si será todavía presidente del congreso porque aparentemente en funciones no pero en los medios no sé si Juan Orlando Hernández y también escuché al expresidente Callejas el expresidente Callejas en su cuenta de Twitter y en el Facebook hizo una publicación y dijo todo voto por el PAC y por el Partido Liberal es un voto para Xiomara y en contra Juan Orlando ratificando lo que dijo Juan Orlando que la lucha es entre él y libre y descalifica al PAC de esa competencia política del cual usted dice las competencias entre PAC y libre y también descalifica al Partido Liberal ¿cómo recibe usted esas declaraciones cuando usted siente en sus encuestas lo ha dicho lo he escuchado varias veces que la contienda política se va a definir entre el candidato del PAC Salvador Narrala y la candidata de libre Sumara Castro esa es una estrategia la estrategia de Callejas y la estrategia del Partido Nacional el Partido Nacional sabe pero lo sabe en su fuero muy interno no la gente que les rodea lo saben Callejas Maduro Juan Hernández JJ Rendón el círculo íntimo de ellos sabe que la realidad es que tienen solamente un 10% eso significa que apenas uno de cada 10 votantes va a seguir votando por el Partido Nacional eso es un golpe muy duro para ellos ellos también saben que el Partido Liberal está por debajo de ellos porque realmente lo que era el Partido Liberal prácticamente en un 80% es hoy el Partido Libre entonces el Partido Liberal sí sí siento que está descalificado con una pena porque su candidato parece una buena persona pero una golondrina no hace verano entonces ellos tienen que venderle a la ciudadanía la idea la idea de que el que vota por el PAC realmente lo que está haciendo es votar por libre porque ellos asumen ellos no quieren aceptar que una fuerza incipiente nueva como la nuestra la del PAC realmente tenga en este momento una mayoría tan abrumadora que te lo digo a ti que eres del Partido Libre según entiendo nosotros consideramos que tenemos un 60% de la intención de voto entonces ellos como estrategia quieren atemorizar a la población diciéndole eso que si votan por el PAC entonces están favoreciendo a Xiomar porque debilitan al Partido Nacional yo les digo que no los que voten por el PAC van a votar por la fuerza ganadora yo estoy seguro que le vamos a ganar a libre las elecciones y estoy seguro también que libre va a aceptar esa derrota ¿por qué? porque nosotros no vamos a gobernar para el status quo que le ha hecho daño al país vamos a gobernar para todo el país y parte de las cosas que propone libre digo la mayoría la mayoría de las cosas que propone libre probablemente yo no coincido con ellas en ideología pero algunas cosas que propone son buenas y son parte también de nuestro plan de gobierno ahí me dijo un ex magistrado del tribunal magistrado de cuando todavía era el tribunal nacional electoral antes de convertirse al tribunal supremo me dijo hay una intención del partido nacional de no inscribir a Salvador me dice claro porque Salvador afecta el voto nacionalista no porque no quieren que gane nada más porque nosotros somos la mayoría pero si no mira no pueden dejar de inscribirnos eso se va a saber el próximo 1 de julio dentro de muy poco el lunes el lunes próximo tienen que el tribunal que resolver sobre la inscripción de los partidos que están en contienda eso sinceramente te lo digo imposible no puedes tapar el sol con un dedo es una fuerza demasiado demasiado populosa para poderla quitar entonces nosotros vamos a participar y nosotros no solo vamos a participar vamos a ganar las elecciones entonces están tratando ahorita de llamarnos partido de maletín como esos corrientes nada que ver oíme solamente en el twitter tú lo puedes tú lo puedes confirmar yo tengo 65 mil seguidores en 8 meses y entro al twitter una vez o dos veces por semana entonces solo en el twitter tengo eso los partidos pequeños como el pino la de sello sacan 30 mil votos en las elecciones generales nosotros tenemos una fuerza que te lo digo nosotros es imposible sacar menos de un millón de votos con fraude nosotros sacamos un millón de votos y con elecciones limpias nos acercamos a los dos millones señor Callejas o señor Rendón o quienes sean los votos del PAC algunos son de los desencantados del partido nacional estoy consciente pero la mayoría son esos dos millones de votantes que nunca votaron que no se interesaron por la parte política que no que eran indiferentes y que esta vez al existir una alternativa de una persona decente que quiere el bien del pueblo y no el bien de ciertas minorías acudirán a votar esa es la fuerza del PAC sumada por supuesto a ese medio millón de jóvenes que cumplieron 18 años en los últimos años y que viven con la tecnología y comprenden que Honduras no puede seguir con la mente anquilosada en la cual lo tienen sumido las personas antiguas que siguen gobernando con métodos antiguos que no han permitido que el país siquiera se ponga al nivel del Salvador Costa Rica o Guatemala aspiremos a eso siquiera aparecernos a estos países porque nuestros habitantes que nos están viendo en este momento en Ocotepeque en Choluteque en el sur en las fronteras cuando se enferman van a los hospitales de Guatemala y de El Salvador porque Honduras no tiene hospitales porque se roban las medicinas y quienes se los roban los políticos que se eligen cada cuatro años de qué partido son del partido nacional y del partido liberal usted ha escuchado el rumor en la calle que dicen puede ser que Xiomara y Salvador vayan arriba de las encuestas pero Juan Orlando va a ganar como sea no pero es que eso eso me estás hablando ya de una delincuencia o sea ¿ha escuchado ese rumor en la calle? lo he escuchado es como que si yo te dijera mira vamos a ir a jugar a esta de Azteca contra México pero México no va a ganar igual o sea si nosotros entramos derrotados al partido no sé si la gente cree que nos van a robar el partido nosotros vamos a jugar el día de las elecciones contra el árbitro y contra todas contra todo lo que se que se quiera pero no voy a jugar yo solo yo voy a jugar con tu participación con la participación valiente de la gente que quiere sacar al país del hoyo eso es importantísimo y tienes que saberlo el 24 de noviembre será el día más importante no de este año ni de los próximos cuatro de la historia de Honduras no vamos a ver las credenciales del PAC en manos de dirigentes nacionalistas en el día de las elecciones no señor no vamos a ver un trasiego de credenciales que van a beneficiar al partido gobierno o a otra instancia que pueda comprar si no no estoy juzgando usted pero de repente sus cuadros intermedios puedan ser parte de otras instancias políticas y que estén infiltrados en el PAC no nosotros para el asunto del manejo de las credenciales no se va a hacer como tradicionalmente a través de los alcaldes porque normalmente se lo dan a los candidatos a las alcaldías de los municipios no lo vamos a manejar así tenemos otra estrategia que oportunamente se van a dar cuenta y que no la quiero en este momento de velar porque aparte de que me la pueden copiar me la pueden obstaculizar pero obviamente que nuestra gente va a ser bien estudiada la gente que va a manejar nuestras credenciales para no ser comprada nosotros sabemos que si yo le doy una credencial a una persona y en la noche previa llega el activista del partido nacional y le dice señora mire su credencial aquí tiene 500 pesitos hoy tiene 500 pesitos deme la credencial y mañana usted simplemente declarese enferma eso no va a volver a pasar o sea no quiero un portero que venda la portería de la selección para que nos metan goles no quiero hondureños que vendan la patria vendiendo la credencial ese día es más importante que el 15 de septiembre de 1821 el 24 de noviembre será el día de la independencia de Honduras es más cuando logremos el cambio ese debería ser el día de la independencia porque por primera vez Honduras va a tener una independencia real y no la independencia condicionada que vivimos y celebramos normalmente aquí tengo varios mensajes dice acá yo le diría a don Salvador que dijera recuerde Juan Orlando ni con el fraude gana ya porque ese es un rumor muy fuerte si es que mira es que vos podes hacer mira incluso se habló te voy a contar hubo un plan usted cree que en estas elecciones con el momento actual que hay en Honduras después de un golpe de estado se atrevan a cometer un fraude electoral que implicaciones puede tener eso para el país pues Salvador hemos estado en reuniones bastante periódicas con la gente del G16 y la comunidad internacional y todo ellos conocen la realidad y ellos piensan que ya no se puede hacer un fraude de esa magnitud incluso se pensó en una opción de una segunda vuelta la segunda vuelta era hacer unas elecciones en noviembre para descalificar al PAC o sea hacerle fraude al PAC ¿me explico? partido nacional hacer un fraude y potenciar al libre para eliminar al PAC en la primera vuelta y después hacer una segunda vuelta en la cual solo participen el partido nacional contra el partido libre porque es más fácil hacerle un fraude a un partido en una elección y a otro partido en la otra elección entonces usar noviembre para descalificar y hacerle fraude al PAC y después hacerle el fraude al libre ese fue uno de los planes que existió pero que ya no que ya no ya no ya no se puede hacer esa era una idea ¿por qué? porque como te digo el pastelito el 80% del pastelito lo tenemos entre el PAC que tiene un 60 y libre que tiene un 20 y ellos solo tienen un 19% el partido nacional y liberal una de las alternativas que más de alguno también se le cruzó fue llamar a Salvador Narada y decirle Salvador Narada ¿por qué no venís vos como candidato unificado del partido nacional y liberal? yo les dije que no a mí no me interesa ¿y es cierto que usted le ofrecieron la candidatura de la UD? no, a mí no me ofrecieron ni esta que te estoy diciendo ni tampoco de la UD ¿en este momento? no, solamente han sido rumores que nosotros hemos conocido que son cosas que se han dialogado en la mesa dice ¿pero si lo buscaron para decirle si no se puede inscribir? no ¿se es candidato de la UD? no, no, no nadie me ha buscado oficialmente para ser candidato de ninguna alianza pero una de las cosas alguna gente buena del partido nacional y liberal dice miren aquí la solución es traer a Narada como candidato y unir los dos partidos para luchar contra libre pero yo no acepto ese tipo de cosas porque sería traicionar mis convicciones y permitir que la gente siga con el status quo explotando a la población si yo si yo me prestara para ese tipo de alianzas mejor hubiera participado como candidato de ellos que me lo ofrecieron varias veces pero esa no es la idea la idea es realmente salvar al país esa es ese es el objetivo de de Salvador Narada del partido anticorrupción y de la gente que me rodea o sea yo no tengo interés en meterme para figurar oime quien pierde si me descalifican y no me dejan participar quien pierde pierde Honduras esa es la realidad entonces y otra cosa le voy a decir no se dejen influir por las encuestas a mi me han llamado los dueños de las empresas donde se hacen las encuestas para que nosotros participemos participar significa dar una cantidad eso existe en publicidad cuando vos tenés una agencia de publicidad y querés recibir una encuesta tenés que pagar por esa encuesta lo mismo pasa con los candidatos políticos ¿por qué? porque las encuestas cuestan dinero hay personas que andan haciendo la encuesta yo les digo mira si no me querés considerar en las encuestas no me consideres entonces yo nunca voy a salir en primer lugar en las encuestas de ninguna compañía de las que publican en las únicas que voy a salir en primer lugar son en esas que tú puedes hacer en tu empresa con tus trabajadores o en el mercado o en la calle o con llamadas telefónicas y mensajitos gratis no mensajitos de 20 lempiras mensajitos gratis a través de bueno no mensajitos gratis pero mensajitos de costo normal en esas si voy a ganar y te digo cuando veas una encuesta en la que te sale el partido nacional en primer lugar libre en segundo lugar y narrable en tercer lugar no es solamente falsa sino que fíjate la cantidad que aparece donde dice NS pleca NR no sabe pleca no responde mira que porcentaje sale ahí y mira también cuánto sale donde dice por ninguno de los anteriores porque las personas tienen miedo de decirle al encuestador que van a votar por la rala o por el partido anticorrupción y ese NS pleca NR y ninguno suma un 40% sumale ese 40% o si no querés sumarle el 40% completo de los que dicen que no responden o que no van a votar por ninguno sumale un 30% a lo que aparece en el PAC y vas a tener la realidad de los que van a votar por el partido anticorrupción vamos a ver en esta campaña que ya va a resear estos últimos días 150 días si no mal recuerdo faltan hoy para las elecciones vamos a ver a Salvador Narral agarrando una máquina de fumigar haciendo una campaña en la calle vamos a ver regalando balones o haciendo alguna cosa esa es política tradicional que les hace previo las elecciones mira eso es un engaño para el pueblo a mi me han estado llamando últimamente que tenemos un campeonato de fútbol por favor regálenos un uniforme y yo les digo sinceramente voy a ir a tu campeonato pero voy a ir a recaudar fondos yo necesito que nos colaboren porque nosotros no tenemos o sea en esto se gasta mucho dinero oye si es una campaña nacional hemos establecido planillas en todo el país se ha gastado dinero dinero de donde dinero mío dinero de Luis Redondo dinero de nosotros el tiempo de nuestros voluntarios que es tan valioso que no nos cobran usted nos puede dar algunos nombres de sus diputados en Francisco Morazán y Cortés por ejemplo si algunos un par de nombres para que la gente los conozca ok en Puerto Cortés en el departamento de Cortés Luis Redondo que es el jefe nacional de campaña es un ingeniero ahí tenemos también a Luis Oliva la abogada Fátima Mena que es una abogada muy destacada el abogado Walter Banejas están ahí en el departamento de Cortés también está en el departamento de Francisco Morazán la abogada Claudia Rodríguez el abogado Rafael Padilla en Tegucigalpa también está Dilcia Galo la abogada Marlene Banegas entre otros los diputados perdón por el departamento de Atlántida está Kimbli que está ella está casada con se me fue en este momento el nombre de la persona en Tegucigalpa por ejemplo nuestros candidatos alcalde son una pareja un desarrollador municipal que se llama Carleton Dávila que conoce muy bien lo conoce una persona honesta una muy buena persona es que eso es lo que ocupa el país el país no necesita a un tipo que ande gritando y haciendo lo que necesitamos es una persona honesta que maneje bien los intereses del Estado los dineros del Estado y que conozca el problema de los cinturones miseria y de la gente que sufre de la gente pobre y eso lo sabe Carleton y el arquitecto Javier Turcios que también lo debes conocer o sea una dupla de personas que conozcan el problema principal urbanístico que tiene esta ciudad no una persona ahí no se cumple la cuota de género en el porque tiene que ir alcalde mujer o hombre y vicealcalde ah no porque es en la planilla total es en la planilla total es en la planilla total correcto es en la planilla total que nosotros en la equidad de género no tuvimos ninguna objeción porque eso lo manejamos computacionalmente entonces en San Pedro Sul el único arquitecto el único partido que lleva arquitecto es el arquitecto Guillermo Milla tenemos buenas personas participantes su fórmula de designados presidenciales quiénes son designados presidenciales son el abogado Ricardo Mena la abogada y bióloga Soraya Solabarrieta tiene un nombre complicado Soraya Solabarrieta y la ingeniera Marisela Bonilla que tuvo que reemplazar a última hora a la persona que le amenazaron la hija yo creo que la gente no debe pensar en si conoce o no a nuestros candidatos porque no los va a conocer si yo digo que más bien no hay que votar por personas conocidas no podemos tener un congreso integrado por muchachas bonitas que salieron en televisión ¿se descalifica usted solo? ¿o si dice eso? si la gente cree que yo no tengo la capacidad no voten por mí si la gente cree que yo soy un ladrón si la gente cree que yo no tengo la capacidad no voten por mí la gente tiene que votar conscientemente por una persona que crean que puede hacer cosas buenas y que sobre todo no va a aceptar dineros en sobrecito para votar por cosas que van en contra del pueblo hondureño que ha encontrado Salvador Narrala ya para concluir ingeniero estamos ya casi cierre el programa que ha encontrado el ingeniero Salvador Narrala desde que dio el paso a meterse a la política y que dijo voy a meterme a ser candidato presidencial desde que decide fundar un partido desde que entra el ruedo político en el país hasta esta fecha que ha sentido que ha vivido que ha percibido del ambiente político en el país a que le teme o que teme que pueda pasar o que cosas ha encontrado que usted siente que hay que cambiar en este ruedo que estamos en vivo los hondureños yo encuentro que en el caso del partido nacional y liberal hay personas buenas hay muchas personas buenas pero no alcanzan los puestos de dirección esas personas son personas a las que les gustó la política y tuvieron que meterse en la alternativa que hubo que tuvieron a la mano pero que se han ido dando cuenta que realmente ellos han pertenecido a una institución nacional o liberal corrupta en donde prácticamente han sido utilizados esas personas muchísimas me dicen a mi mira yo en este momento tengo un puesto yo voy a votar por vos no lo puedo decir pero voy a votar por vos porque yo hubiera querido cuando me metí a política tener una alternativa como la tuya y no la tuve así que yo le digo bienvenidos a todos los nacionalistas a todos los liberales a todos los que están en otros partidos vengan al partido en donde se van a hacer las cosas como a ti te hubiera gustado en la democracia ideal soy idealista pero yo creo que en el país se puede practicar una democracia idealista para permitir al país salir del subdesarrollo este es un país rico si este país tiene sol todo el año este país tiene ciudades hermosas hay que descentralizar la autoridad hemos concentrado todo en la capital Tegucigalpa una capital congestionada y aproblemada y tenemos un país bello con 112.492 kilómetros cuadrados bueno no sé si con la ciudad de modelo va a disminuir pero que podemos utilizar hombre una belleza de país acompáñame a poder sacarle realmente provecho a las riquezas del país para que tú tengas una sociedad una calidad de vida buena para que tus hijos tengan acceso a la merienda escolar para que tus hijos tengan acceso a la educación para tener el acceso al agua potable acceso al alcantarillado acceso a las calles pavimentadas Honduras tiene dinero para darte todo eso han endeudado enormemente al país para engrosar los bolsillos de un grupo de 20 mil personas que nos han gobernado durante 35 años eso se tiene que terminar y se va a terminar eso con la gente ha dicho libre y PAC rompen con el traicionismo político usted cree que sí se rompió ese traicionismo político frente a la mente el elector yo estoy totalmente seguro la gente cuando vea la urna ya no va a ir a pensar solamente que tiene las otras opciones tiene claridad en esas opciones nuevas por supuesto y yo le estoy diciendo a los organismos internacionales debe ser totalmente prohibido que el elector el día de las elecciones ande con un celular al momento de votar prohibido ingreso de aparatos fotográficos al cubículo de votación ¿por qué? porque es una de las maneras como se compra el voto a la persona usted tiene que sellar la foto afuera ok aquí tenés yo no tengo celular no importa tómalo con este si votas por nosotros aquí tenés mira 200, 300, 500 lempiras ¿con qué dinero se los pagan? con los dineros del Estado con los dineros que servirían para tu merienda escolar para tu comida para tu calle pavimentada para tu agua potable o sea ni siquiera están pagando con dinero de ellos están pagando con dineros tuyos con esos dineros por culpa de los cuales al no ser invertidos tú estás pasando la miseria y viviendo en el lodo y en el barro y sin agua potable y sin las cosas que tienen en los países vecinos ya entonces prohibido entrar celulares totalmente prohibido entrar celulares es una de las cosas elementales que se tiene que prohibir para el próximo proceso eleccionario ni en el bolsillo ni donde sea busquen un sistema para que no se permita porque eso es corromper el proceso su conclusión en un minuto nos ha dado a la candidatura residencial del PAC la solución la alternativa la primera vez que el pueblo hondureño tiene una alternativa para poder votar se llama partido anticorrupción nosotros somos la fuerza más poderosa en este momento hay cuatro que ocupamos los primeros lugares PAC primer lugar libre segundo partido nacional tercero partido liberal en cuarto de los cuatro los únicos que no hemos estado en política somos nosotros el partido anticorrupción si tú quieres un cambio en el país súmate al PAC www.salvadornasraya.com 96318814 o correos a honduras arroba salvadornasraya.com gracias a Dios nos ha iluminado para tener esta alternativa y con tu aporte con tu ayuda el día de las elecciones con tu trabajo vamos a tener una nueva Honduras a partir del próximo año gracias Jorge por la invitación gracias a usted señor honrada gracias le agradezco mucho y espero vamos a estar pendientes de lo que contezca el viernes a las seis de la tarde que es el plazo para la inscripción queremos que se escriba el PAC queremos que se escriban las fuerzas políticas porque eso permite la ventana democrática que todos los tenemos estamos esperando opciones distintas para que la gente pueda elegir el próximo 24 de noviembre con amplitud con democracia porque comparto con usted ese es el día más importante de la historia política reciente de Honduras 24 de noviembre de 2013 el día que marcará el cambio en la historia del desarrollo de Honduras así es muchas gracias don Salvador Narrala candidato a presencial del PAC otra vez lo habíamos comprometido que viniera para hablar de las propuestas pero ya ve usted como van surgiendo los temas se complica la inscripción todas esas denuncias que habían venido manejándose con el tema de la inscripción del partido anticorrupción y la candidatura de Salvador Narrala nos ha obviado hablar de las propuestas pero tengo el compromiso ingeniero la gente quiere conocer qué se propone de qué están hablando los candidatos presidenciales qué quieren hacer con el país ocupo que usted venga aquí otro día para que hablemos de esas temas con todo gusto tiene que ser un día que nos dediquemos solamente a la propuesta en cada una de las áreas en telecomunicaciones en educación en seguridad en energía tantas cosas que se pueden hacer en el país gracias a la hora gracias nos vemos en repetición a la una de la tarde y no